¿Qué es la Universidad de Madrid? Me parece que es una universidad increíble. Pienso que en mi experiencia personal todos los profesores me han encantado, tienen una calidad pedagógica increíble. Me parece que la universidad presta muchos servicios al estudiante y piensa mucho en el estudiante para que tenga una carrera y tenga un proceso de calidad y un proceso a gusto. Ay, me traigo. ¿No pasa nada? Mi nombre es Gabriela Duarte y estudio fotografía de moda. Lo que más me gusta de cursar en la universidad es que tiene una pedagogía muy dinámica, como siempre te están incentivando a ser creativo, siempre te están incentivando a tener pasión por lo que tú haces. Es una materia donde todos los profesores tienen como un seguimiento muy personal en tu proceso durante la cursada. Siempre hay muchas devoluciones en donde tú aprendes no solo de ti mismo, sino también aprendes de tus compañeros en conjunto con lo que el profesor te está diciendo y la experiencia que él tiene, tienen contenidos teóricos muy interesantes y como que siempre hay mucha práctica, entonces siempre vas aprendiendo constantemente de maneras diferentes. Un trabajo práctico que me encantó fue de taller uno de fotografía, que básicamente desde el principio estabas recolectando referencias para generar una estética propia. Entonces es un proceso minucioso de todo, de generar la imagen fotográfica y generar una serie y un proyecto de imágenes fotográficas que lleva consigo una investigación previa, que tiene un concepto, además de también la estética fotográfica. Entonces me pareció increíble todo el proceso, como el descubrir tu estética, el descubrir tu forma y tu punto de vista como fotógrafo. Entonces es muy creativo y muy espantáneo. Me llenó de muchas experiencias y me encantó. ¡Gracias!